Bueno, primero un cariño muy grande a todos mis queridos cordobeses. Siempre quiero volver y me va a quedar un par de días. Acá vine a visitarlo Luis, el gran intendente que ha tenido esta ciudad y que es un gran candidato a diputado a ir a defender la producción, la generación de empleo desde el Congreso Nacional. Y decirles que hay futuro. Que sé que recién me abrazaba en Villallende una señora llorando porque esa misma mañana se habían ido unos nietos a Australia. Le dije, los vamos a traer de vuelta. Créame señora, los vamos a traer de vuelta porque se viene el cambio profundo que la Argentina espera hace mucho, con la convicción que tal vez no existía en el 15, salvo en los cordobeses que sí querían y estaban listos. Hoy creo que más de un 60% del país ha expresado con claridad que quiere alejarse de estas ideas destructivas que ha llevado el kirchnerismo adelante y que quiere apostar a la cultura del trabajo, a la verdad, a la meritocracia, al ser parte del mundo, para que a nuestros pibes no se vaya más. Que se queden acá porque acá va a haber trabajo. ¿Cuáles creen que son las políticas que podrían generar mayor fomento para que regresen o para que los que estemos acá nos quedemos? Como dice nuestra candidata Patricia Bullrich, ordenando la sociedad. Nosotros necesitamos vivir una sociedad donde la ley sea la misma para todos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Bueno, tenemos una gran Constitución Nacional, haciéndola respetar. Y si acá vienen mafiosos que quieren cortar el trabajo de las empresas poniendo un camión en la puerta y no dejando salir, que la justicia actúe, la policía actúe y los meta presos. ¿A quiénes se refieren? A todos los que usan el poder indiscriminadamente. En este caso puede ser Moyano, que lo ha hecho una y otra vez, o el de Atilra con la leche lo ha hecho una y otra vez también, fundiendo a las empresas. Y lo mismo aquellos que se dicen ser mapuches y no son mapuches, son pseudo-mapuches y le quieren robar las propiedades a la gente donde vive, donde trabaja. A los narcos que han vuelto a avanzar después de cuatro años que con Patricia los habíamos puesto de patas en los puertos para que se vayan, han vuelto a tomar, se vive a diario los problemas que hay en el Gran Córdoba con la droga. Entonces digo, hay mucho por hacer ordenando la Argentina y Patricia tiene lo que hay que tener para realmente enfrentarlos y ponernos en caja y darle la tranquilidad al ciudadano de a pie que quiere trabajar, que quiere progresar, que quiere que su familia no se desarme en búsqueda de oportunidades en otras partes del mundo. Bueno, esta situación tiene que ver con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, insiste el gobierno con eso. ¿Usted qué tiene para decir, Rafael? Pensé que ya lo habías aprendido a esta altura, porque la verdad es que decías repitiendo esa pavada que dice tu señor que no pagaron un dólar de lo que le den al fondo, le pidieron más plata al fondo de lo que ya nos había dado. Pero la deuda existe. La deuda existe. Sí, para reemplazarla, que ya existía. ¿Qué reflexión hace la deuda de hace cuatro años que tomó usted y que el estatuto de fondo, revisión, dice que se violaron algunos? No, no, estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada. No tenés solución. Ahora, el 70% que dice no va a votar al kirchnerismo, está repartido hoy casi un 50-50 entre ustedes y la opción de Javier Milei. O sea, está claro que no quieren kirchnerismo, pero no está claro exactamente qué es lo que los argentinos quieren. Un cambio profundo. Y nosotros tenemos la posibilidad en estas semanas de debate de demostrarles que el cambio profundo que todos los argentinos quieren que se lleve a cabo, lo va a llevar a cabo Patricia Burris. ¿Por qué? Por su historia, por su experiencia, por su liderazgo, por el equipo que la rodea, por el peso político que ahora tenemos que no teníamos en el 2015, donde todas las mayorías la tenían al kirchnerismo, ahora no las va a tener. No teníamos gobernadores, vamos a tener entre 11 y 12 gobernadores. Y eso va a permitir que la verdad, que la Argentina salga adelante definitivamente abandonando estas ideas que nos han arruinado, ¿no? Porque es obvio que haber abandonado la cultura del trabajo, haber entrado en la mentira permanente, en el relato vacío, nos ha llevado a empobrezarnos sistemáticamente. La economía es un tema que aflige mucho a los argentinos y estamos tratando de entender si es viable especificar, si es posible dolarizar. ¿Qué piensa usted? Que lo más importante es que, de una vez por todas, logremos tener equilibrio macroeconómico. Me pasé toda mi presidencia diciéndoles que no se puede gastar más de lo que uno tiene y al final llegamos a entregar las cuentas públicas en equilibrio. Lamentablemente el gobierno actual volvió a un déficit gigante y eso nos llevó a esta inflación imparable que está yendo rumbo a la hiperinflación porque la solución que tiene el candidato, el ministro de Economía, es seguir imprimiendo plata para regalar sabiendo que esto nos lleva a una crisis terminal. ¿Pero que dolarizar es imposible? 170 economistas, que a los cuales hay muchos que respeto mucho, han dicho que no están dadas las condiciones para hacerlo. Pero insisto, para mí lo más importante que la reforma monetaria es que alguna vez tengamos esa disciplina fiscal que el señor tuvo acá en Jesús María. Él nunca gastó más de lo que tenía y así le fue, la ciudad está perfecta. Lo mismo tienen que hacer todas las ciudades, todas las provincias y la nación. Y ahí vamos a hacer como hizo Paraguay. Estamos en una zona... Le copimos a Paraguay. ¿Vos sabés lo que ha hecho Paraguay? Desde 2003 tiene el Banco Central Independiente. Pero no tiene... Y no tiene déficit. Y no tiene déficit. Y lo único que ha hecho es crecer. Y la industria no crece por el déficit. Crece cuando hay estabilidad macroeconómica. Paraguay no tiene industria. Está creciendo, está empezando a tener. Y si seguimos nosotros con este tipo de inflación, ellos van a seguir creciendo y nosotros no. ¿Qué expectativas para Córdoba? Teniendo en cuenta que usted ha ganado ahí muy bien. La última elección y las PASO no fue un resultado favorable para Juntos por el Cambio. Otra pregunta. ¿Está en juego el futuro de Juntos por el Cambio después de los resultados de las elecciones presidenciales? Nosotros estamos acá en Córdoba convencidos que los cordobeses lideraron la vocación de cambio en el 2015. Tal vez estaban demasiado aislados respecto a la profundidad del cambio en otras partes de la Argentina. No se veía esa necesidad profunda de cambio y que la libertad es una sola. Libertad política y económica. Hoy se entiende. Hoy estamos debatiendo eso. Y creo que, claramente, con dirigentes como Luis y tantos otros que acá en Córdoba están acompañando, vamos a poder dar un debate serio como para que los cordobeses nos vuelvan a acompañar y voten a Patricia en una semana. ¿Y la relación con Juan Esquiaretti? El gobernador de la provincia, que hoy también es candidato. ¿Cómo están? Bien. Porque en su momento hubo un acercamiento. Yo trabajé codo a codo porque, insisto, tengo un compromiso con todos los argentinos y ni que hablar con los cordobeses. Por eso apoyé, durante mis cuatro años de presidente, la gestión del gobernador Esquiaretti. Hicimos un montón de obras. La verdad que fue una linda convivencia, como debería ser siempre. Esta cosa del maltrato a Córdoba, que ha hecho el kirchnerismo porque Córdoba nunca aceptó esas ideas trasnochadas, no ha sido nada bueno. Yo me imagino que la cantidad de un hombre con una motosierra. Prefiero una caja de herramientas. Prefiero una caja completa de herramientas.